Muy buenos días. Bueno, preguntar respecto a lo que ocurrió este fin de semana. El presidente de la República, Gabriel Boric, habló de desproligidades a la hora de ejecutar estos indultos, ¿no es cierto? Preguntar a qué se refería el presidente cuando habla de desproligidades. ¿No sabían los antecedentes completos de los indultados, como es el caso, por ejemplo, de Luis Castillo? Bueno, a ver, la idea es aclarar varias cosas, ¿no? El presidente detectó efectivamente que hubo desproligidades en la ejecución de una decisión política fruto de una facultad presidencial que es de indultar. ¿Por qué se produjo esta desproligia? Bueno, el presidente estableció dos criterios para aplicar los indultos. Uno, que es el que es conocido por todos y todas, ¿cierto? Que es poder indultar a personas que en el contexto del estallido social hubiesen cometido delitos y que fruto de ellos estuviesen condenados. Y esto es un compromiso que se señaló incluso antes de asumir el cargo. De hecho, tuvimos una larga discusión respecto a la posibilidad de tener una ley general de indultos que involucrara tanto a las personas que estaban con prisión preventiva por mucho tiempo en las cárceles como también a los condenados o condenadas a propósito de esta situación anómala y excepcional que vivió el país en el marco del estallido social. Ese fue el principal criterio. Y el segundo criterio que fijó el presidente era que en la carpeta, ¿cierto?, de aquellos que estuvieran bajo esa condición se excluyeran personas que tuviesen antecedentes complejos previos al estallido. Y, efectivamente, ese segundo criterio fue el que no se cumplió. Fruto de una serie de desproligidades de las cuales, evidentemente, se asumieron las responsabilidades políticas en el Ministerio de Justicia y también respecto a la jefatura de gabinete del propio presidente de la República. Porque los filtros se aplican, en primera instancia, en el Ministerio de Justicia, que es la cartera a cargo de esta tarea, pero también, en última instancia, a propósito de que es una atribución presidencial en la jefatura de gabinete. Por eso el presidente tomó la decisión luego de detectar, efectivamente, esta desproligidad. Pero esto no dice nada de relación con la componente jurídico-legal de los decretos de indulto. Y eso es sumamente importante señalar. Una cosa es el incumplimiento de este segundo criterio político que fijó el presidente. Y otra cosa es la legalidad de los decretos. Eso no está en cuestión. Los decretos están bajo la ley, jurídicamente bien elaborados y, por lo tanto, no tienen ningún vicio legal. Pero bueno, se detectó este problema y por eso se tomaron las medidas políticas correspondientes. Y eso es algo que ha asumido el presidente y lo ha dicho también públicamente. Ministra, dentro de estas desproligidades, ¿eran 11 o 13 los indultados? Porque conocemos que habían dos indultos que fueron firmados un día posterior. Bueno, lo que pasa es que, a ver, el listado es el listado. Es el que autorizó el presidente. Lo que pasa es que no se realizó el filtro previo. Entonces, la autorización de los decretos es en base al listado que conocemos. Pero, como no se produjo ese filtro, se cometió efectivamente esa desproligidad que llevó a incumplir un criterio político que el presidente había fijado y que particularmente recae en el caso emblemático que todos conocemos. Pero el listado es el que ustedes conocen y el que fue finalmente autorizado. Ministra, entonces entendemos de sus palabras que si el presidente hubiese tenido los antecedentes a la vista, no habría otorgado algunos de esos indultos, como por ejemplo en el caso de Luis Castillo. Y además hay un debate sobre si es posible no revocar los indultos. ¿Cuál es el análisis que ha hecho el gobierno respecto a eso? ¿Tiene una apertura de aquello? Bueno, a ver, ahí vuelvo a reiterar. Efectivamente se produjo en incumplimiento un criterio que fijó el presidente, pero los indultos están bajo la ley y están jurídicamente bien establecidos y elaborados. Por lo tanto, además, a propósito de esta solicitud de miembros de la oposición de revocar, no es posible revocar los indultos presidenciales por una serie de criterios, ¿cierto?, que tienen que ver con el derecho que se crea en este acto administrativo, ¿cierto?, tiene que ver con el principio indúbido prorreo, etcétera, etcétera. Pero no viene al caso señalar eso. Lo importante es señalar y volver a insistir que no hay vicio jurídico, que los decretos son completamente legales y amparados en las atribuciones que tiene el presidente establecida en la Constitución. Pero más allá de que no hay vicios legales, ¿entendemos que si el presidente hubiese tenido estos antecedentes a la vista, no habría indultado a todas esas personas? A ver, efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. Ministra, preguntarle por las razones de la salida de Matías Mesa, que venía también en el comunicado que se informó el viernes, ¿cuáles son las responsabilidades que él tuvo efectivamente en esta nómina que después sufrió modificaciones? Y si ya se tiene definido quién va a reemplazar el cargo de Matías Mesa, hay voces en el socialismo democrático que han pedido tener mayor injerencia, al menos en el segundo piso. Si nos puede responder esas dos preguntas. A ver, respecto a Matías Mesa, ex jefe de Gabinete del Presidente, lo señalé anteriormente, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay dos responsabilidades políticas respecto al proceso, ¿no? Y las coordinaciones, el traspaso de información, etcétera. Recaía, en primer lugar, en la cartera correspondiente del Ministerio de Justicia, cuya autoría política es la ministra o ex ministra en este caso. Y, en última instancia, la jefatura de Gabinete. Porque como se trata de un indulto presidencial, siempre el último filtro lo tiene el jefe de Gabinete, el presidente. Y, a propósito de la desprolijía, entonces, se asume esa responsabilidad política y se presenta la renuncia correspondiente. Por lo tanto, respondo nuevamente. ¿Cuál es la responsabilidad que le correspondía al jefe de Gabinete del Presidente de la República? Es ser el último filtro antes del presidente. Y eso no se produjo como correspondía. ¿Y quién podría, o ya se ha pensado, quién podría...? Ah, eso no me corresponde a alguna decisión del presidente. Ustedes saben que la jefatura de Gabinete es una autoridad pública. Son personas de exclusiva confianza del presidente. Y él determinará quién asume en reemplazo de Matías Mesa. ¿Cómo está, ministra? Dos cosas. Uno, saber su opinión acerca de la desaprobación del gobierno. Según la última encuesta, acá hemos llegado a un 70%. Quería saber si es que para ustedes, más allá de que esta es una sola medición, es el momento más difícil que les ha tocado atravesar durante los últimos diez meses, los primeros diez meses, a cargo del Ejecutivo. Y dos, ¿cómo se sale de esta situación? Y por otro lado, solo para volver al tema de los indultos, ¿qué mensajes se le da a las personas que fueron afectadas por personas que hoy día están indultadas y que se está reconociendo que quizás, de haber tenido todos los antecedentes, ellos seguirían en la cárcel? A ver, lo primero es que sí, es un momento bastante difícil para nosotros como gobierno. Creemos que las encuestas, obviamente, hay que mirarlas con atención. Siempre lo hemos hecho. Y, bueno, es parte también de la tarea de hacer gobierno estar para los momentos difíciles y no para los momentos, solamente los momentos más positivos, ¿no? Y lo asumimos con responsabilidad. Esta desprolijidad que se cometió tuvo consecuencias, porque entendemos que en política cuando se cometen estas faltas o desprolijidades hay que asumir las responsabilidades políticas lo más rápido posible. Y lo que nos interesa, evidentemente, es poder enfrentar los desafíos que nos ha planteado la ciudadanía con mayor fuerza, con mayor responsabilidad. Y ahí en eso la agenda de seguridad va a ser un tema importantísimo. Esperamos también esta semana de poder avanzar. La segunda pregunta. ¿Qué mensaje se le puede entregar a las víctimas de las... Ah, bueno, lo indulto, yo quiero ser sumamente clara. Todos los indultos que se han aplicado en nuestro país, sea de este gobierno, en esta última instancia, o del gobierno anterior, o el anterior, son indultos que se aplican sobre la base de personas condenadas por delitos. Que han cometido distintos tipos de delitos. Incluso el gobierno anterior que indultó a más personas fue sobre la base de personas que habían cometido crímenes de lesa humanidad, o homicidio, o estaban condenados por narcotráfico, robo con violencia. Entonces, lo cierto es que todo indulto que implica una conmutación a más de la pena no es que el Estado no esté supervigilando estos casos porque están con firma mensual, con arraigo nacional, que se tiene que cumplir a menos que exista una autorización especial de gendarmería, entre otros criterios. Son personas que no se les libera de la condena, sino que se les conmuta la pena y cumplen la pena bajo otras características y siempre bajo la supervisión del Estado. Entonces, la verdad es que podríamos aplicar el cuestionamiento a todos los indultos que se han hecho, porque siempre la naturaleza del indulto es que se conmuta la pena, es decir, no que se cumpla en cárcel, sino que en domicilio, con firma mensual y otras características a personas que han sido condenadas por delitos. Entonces, cuestionar aquello, en particular en el caso de Castillo, es básicamente un cuestionamiento a cualquier tipo de indulto que ha sido aplicado bajo personas que han sido determinadas como delincuentes o que han tenido una condena por cometer delitos de distinta naturaleza. No puedo señalar eso, porque todo lo que tiene que ver con la jefatura de gabinete que asumiría por parte de determinación del presidente es algo que no me corresponde a mí señalar en estos momentos. Bien, muchas gracias. Que tengan un buen día.